La vida es tan cortita Siempre ser el mismo ranchero Y la vida se acaba Por eso en la comada siempre abrazo a lo real Así me siento a gusto Son poquitos pero leales Uno que otro compadre Nos cuidamos el hambre Y aquel que batalloso se me va a chingar su madre Mi amistad no es tremenda Yo la doy si la respeta Hoy tiempo parren colores Pero no quiero flores el día de mi despedida Sé que hay muchos amigos que no más son de a mentira El saco a la medida Lo bueno se da en vida Y aunque ya estuve abajo Sigo siendo el mismo arriba Hoy otra borrachera Mi mesa ya está llena de amistades verdaderas Lo que traigo en el alma no lo compra la cartera Esta noche me gano Con amigos del rancho Y aunque me lo repitan Seguiré siendo un borracho Y sigo siendo el mismo El mismo borracho Puro dos carnales No se me enreden mi compa Cuando me piden paro Con gusto doy mi mano y les comparto lo que tengo Brindo por ser borracho Y ser humilde Diabolengo Siempre me ven soltiendo La vida es un momento Y aunque me vaya bien Jamás lo andamos presumiendo No hay tiempo pa' rencores Pero no quiero flores el día de mi despedida Sé que hay muchos amigos Que no más son de aventura El saco a la medida Lo bueno se da en vida Y aunque ya estuve abajo Sigo siendo el mismo arriba Hoy otra borrachera Mi mesa ya está llena de amistades verdaderas Lo que traigo en el alma No lo compra la cartera Esta noche me gane Con amigos del RAN Y aunque me lo repitan Seguiré siendo un borracho